¿Qué es la emoción de la emoción? Para poder ver bien ¿Qué tengo que ver bien? ¿Que otra vez se vuelve a terminar con este pibe? ¿Otra vez? Por favor Yo me quedo con vos, ¿sí? ¿Me quedo hoy con vos? Sí Pero te pido algo Bajale el volumen al drama ¿Cómo le voy a bajar el volumen al drama, Lau? Va a tener un hijo con otra tipa ¿Lo entendés? Sí Él va a tener un hijo con otra tipa Sí, entiendo todo Y tenés razón, y tenés razón de estar así enojada Y bueno Pero él te dijo Sus sentimientos no cambiaron Bueno, pero está en otra relación ¿Entendés? Está metido en otra relación de amor No sé No sé No sé si es de amor Porque si fuera de amor estaría más contento Y yo no lo vi contento No me importa No me importa No me importa No me importa nada de lo que haga A partir de ahora, ¿entendés? Porque toda la vida hizo lo mismo, te pibe Hace lo que se le canta Y deja una estela de gente sufriendo Toda la vida me hizo sufrir Toda la vida me hizo sufrir Lo odio, Laura Lo odio Yo me lloro un rato largo Estás hecha bosta, Antonia Ay, sí, Laura No puedo más Te juro, no me estaría haciendo mucho efecto Este té orgánico que me diste Qué raro Porque vos sabés que la chica está en el mercadito Que me da unos tips bárbaros Me dijo que esto Bueno, Laura Te plancha Ok, todo bien con lo orgánico Vos no tenés algo químico para darme Si se me va el dolor Sí, tengo ¿Qué tengo? ¿Tenés? Claro que sí Ay, gracias, Laura Gracias, gracias Ahora es increíble como todo lo emocional Se va a lo físico ¿Te diste cuenta, Laura? Claro que sí Lo asociado, ¿viste? Claro que sí Y el estrés Sí Es lo peor que hay también Todo, 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 todo Te mata, sí ¿Qué es eso? No, que se le borró la etiquetita ¿Qué es? ¿Anergésico? ¿Tú con los anteojos? Sí, un analgésico este Mio relajante Tomate una Con una está bien Sí, una ahí ¿No vas a tomar una? Sí, yo también También, tantas medio medio también Me parece que dormir en cama ajena Me hace mal a la columna No, para Cualquiera que te escucha Piensa que tuviste una noche loca No, que dormiste en mi colchón Con los resoteros Son mi mejor compañera de cama Amiga mía Muy bien, Laura Bueno, chin 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 ¿Eh? Por los dolores Por los dolores Aparte, que se hace la No sé qué El amor Paz Todo junto ¿Viste? Toda como alineada Al cosmos Sí, con los cosmos Tal vez está alineada ella Puede ser ¿Qué sé yo? Puede ser Tal vez sí No parece Mala persona No parece para nada No 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 se sabe de dónde viene Algo así Como que algo esconde ¿Entendés? Algo que igual yo Como te imaginarás De planeta De cos Toda esa mierda No entiendo No ¿Y yo? No sabe de qué signo sos, Lauri Sí soy ¿De qué? En el horóscopo chino No sé No importa De libra soy Ah, muy bien De libra soy Libra soy Mirá ¿Qué hay? ¿Es una mosca? No ¿Es una mosca? No Me sé ¿Qué hay en la mosca? Ay, me hago piso No te veas Me hago encima Aguanta el mercadito Aguanta el mercadito Aguanta el mercadito Aguanta nuestra amistad Qué linda Estás sola Te veo el aura distinta Se me ve, ¿no? Te la veo ¿Qué me ves? Es como rosa clarito Que te sale así Ay, Laura Ay, mi amor Qué hermoso Ay, qué hermoso Es mi, por favor Hola, mi amor Hola, mi amor Hola, mi amor Mi amor Vente, ¿sí? Pocía manila La tía Tony Vení que mamá Te va a hacer un Mi bebé Mi bebé Mi bebé Mi bebé Chiquitito ¿Cómo andaste de bebé? ¿Qué? ¡Ay, ya! ¡No, no, no! ¡Buenos días, amor!